¿Qué más mi gente? Soy Alan Othin para OthinTV y le traemos otro video solamente después del intro Bueno mi gente linda, mi gente, ya les traigo un par que conseguí hace par días me había demorado en hacer el video entonces los traigo, estoy completando mi pack de ese drop es un bodega, un bodega, un bodega es el 997S el No Bad Days, No Días Malos tengo el No Days Off este este fue el primero, un obsequio de New Balance entonces el otro si me tocó comprarlo pero, ojalá el dato lo compré usado, compré el par usado un amigo lo tenía estaba buscando venderlo obviamente él sabe que yo cogí un New Balance y me hace falta bueno, me hace falta ese y me hace falta el otro no me acuerdo el nombre en este momento el Better Days, creo que se llama pero bueno entonces, No Days Off, No Bad Days la historia de este se la voy a mostrar de una vez en la caja lo único que no me gusta de esta colaboración es la caja esta está ya bien maltratada pero bueno, lo compré de segunda usado yo también compro usado es usado, bien comprar usados se ahorra me ahorré por ahí 250 dólares comprando los usados buen dato estaba en buen estado pues, nada raro lo único que no me lleno fue con el papel pero me lleno con con los laces extras voy a ver si le pongo con los que venía originalmente como me gusta a mí ya, obviamente les voy a hacer el limpiez entonces, esas cajas no me gustan mucho pero toca tenerlas uno nunca sabe son pares cotizados entonces si uno los quiere usar para cambiar o para vender entonces voy a leer la caja pues para poder venderlos a buen precio entonces mi gente lo chévere de eso es similar al otro muy similar como el negativo los colores como el middle vibe entonces es como el tema de no bad days es como empujar y y seguir haciéndolo eh así uno tenga un día malo pues como la motivación para seguir haciendo cosas y me pareció bacano que como el lanzamiento en bodega fue eso como hey escríbenos en el post eh para ti que es eh no bad days eh para ti que es no bad days entonces me pareció chévere obviamente no me gané la rifa pero se logró tener se logró tener usado eh el parcero pupilo los tenía no sé si si ha dicho quién los tenía ya pero eh quería salir de ellos y quedaron en súper buenas manos eh toda la serie el partido brutal tienen colores súper chéveres eh este y creo que a ver explico un poco el drop de bodega como fue eh el primero el que ya vieron el no days off eh yo lo había visto me enamoré eh pero no había cogido como tracción todavía no hay no se había anunciado cómo iba a ser el lanzamiento cuando se anunció que solamente iba a ser en bodega eh y en la página de New Balance fue cuando despegó y sigue siendo el par más caro del trío y el segundo y así va bajando pues entonces obviamente ese par cuando lo anunciaron todo el mundo se le tiró pensando en el precio alto de la reventa como pasó con el primero eh como les dije afortunadamente eh tuve la fortuna de que la marca me lo obsequiara entonces es muy especial pero creo que pasó eso que todo el mundo ya dijo no me perdí el primero quiero el segundo porque tiene buena reventa entonces mucha gente se tiró así y sacaron más pares que creo que el lanzamiento fue más eh abierto no fue tan limitado eso también pudo afectar el precio de reventa pero bueno eh los colores súper chéveres a poner la foto del tercero por aquí aquí o cuando lo tengas en algún momento igual igual una cosa o sea esta silueta me encanta me parece súper cómoda pero cuando uno maneja esta parte es dura es pues se chusa entonces peleo con eso cada rato pero bueno son pares toderos eh fueron hechos para usar eh desde el primero fueron pares para usarse en el día a día darles duro por eso los materiales son así como son el suede crudo el suede crudo está acá suede crudo tiene las rayas como de movimiento un cuero bien premium eh no es tan delicado como otros New Balance eh es un par para darle todos los días eh obviamente no lo veamos todos los días pero si yo a los primeros les di muy fuerte eh obviamente ya los tengo más como más suave en la rotación estos me los he puesto un par veces aparecen brutales eh bueno no sé qué más decirles suela de caucho eva atracción el motion control device el absorb atrás un poquito no sé si se alcanza a ver ahí tecnología tiene como el end cap miente los sonidos sabrosos vamos a poner así para la foto el top neo tiene colores chéveres muy muy llamativos eh entonces pueden ver ahí se ve en la playa en este en este en este está como corriendo trabajando en la lluvia como pueden ver el legado duro tengo que limpiarlos pero miente muy chéveres son cosas que uno ya va viendo y se va enfocando eh muchos yo he comprado muchos pares por gusto por impulso pero uno llega un punto como que ya viendo no me quiero tener esa colección entonces uno va reduciendo las compras eh va saliendo de pares voy a salir de muchos New Balance también eh enfocarme en ciertas siluetas en este momento estoy súper fuerte con el 5.50 y el 5.740 estoy súper fuerte con esos dos eh obviamente tengo varios Casablanca hay un Leon Door entonces voy a ver si me enfoco en piezas más puntuales bodegas salí de los bodegas 9.90 porque tengo los los 9.90 Two Fresh Goods similares me gustaron más estos entonces cosas que van pasando en las colecciones eh si ustedes ya un rato le ha pasado comentenme abajo si ya han pasado por esto o si apenas están como amasando pares y y teniendo muchos pero bueno ahí les mostré eh el pick up un par usado lo pude comprar muy buen precio eh busquen si si de verdad quieren un par porque les gusta busquen de segunda se pueden ahorrar unos pesos y es un par que van a tener entonces muy chévere recomendado buscar de segunda yo de verdad vendo mucho y también he comprado varios pares de segunda lo recomiendo obviamente compren a personas que conozcan que sepan que el producto es original porque es más difícil verificar un par usado si se lo digo de todo corazón es muy difícil porque ya el desgaste lo cambia un poco entonces mi gente no siendo más ya en el empiez las tomas de cerquita eh suscríbete si no estás suscrito y si estás suscrito al canal dale la campanita para que youtube te informe que hay video nuevo dale like y si no estás suscrito si lo dije ya somos el primer canal de habla hispana en las reseñas de sneakers entonces te invitamos totalmente gratis puedes seguir en instagram al guion bajo a theme en tiktok en todas partes mi gente no siendo más hasta la próxima you got mail no te desespere a theme do it better tengo más escuelas que harbar en las leyes extraditables y los haters en esto desde los noventa retail nada de reventa entra la llamada y revienta i'm the plug el que te conecta 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 ella me llama por a trap bone Nokia motorola Erickson ella me llama por a trap bone no deja huella no la llame que ella llega ella me llama por a trap bone Nokia motorola Erickson ella me llama por a trap bone ella me llama por a trap bone no deja huella no la llame que ella llega gran en tiktok Soy mi fila, tomando N.S.E. I'm a fashion killer, people's champ Can't find a villa, they can try, can't beat us Esos tipos raros, hago lo que quiero Eso está claro, interceptan la llamada Esos G.C. tan raros, soy original dando cara Big Papa como Wallace Baby, baby Ella me llama por el trap bone Nokia Motorola Ericsson Ella me llama por el trap bone No deja huella, no la llame que ella llega Ella me llama por el trap bone Nokia Motorola Ericsson Ella me llama por el trap bone No deja huella, no la llame que ella llega